¡Hola cabros! ¿Cómo están? Les habla Secundes y aquí estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty, pero en esta ocasión traigo un vídeo especial. Voy a hacer mi propio emblema, el emblema de Fenix. Esto por si acaso no es un tutorial, lo voy a hacer como en cámara rápida la verdad. Me demoré como media hora en hacer el vídeo, como 38 minutos si no me equivoco, fue la duración total. Así que eso buscadores, espero que lo disfruten, denle like y bueno, quiero igual arreglarlo porque no me quedo muy bien, pero bueno, veanlo y disfrutenlo, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!